Hola amiguitos Hola muy buenas, bienvenidos a un vídeo más Este vídeo va de pegatinas Lo que le mola aquí al enano Me va a llegar Mi nueva bicicleta, entonces tengo Algunos componentes Que me gustaría tunear y dejarlos A tono con la bicicleta, hemos pedido A Vinilos Bici Unas cuantas pegatinas Hace algunos años Me prepararon unas pegatinas Específicas para el Garmin 1030, con nuestro logotipo Y el diseño que yo les mandé Me trataron muy bien, y alguna vez Les he cogido pegatinas para las horquillas de suspensión Y la verdad que muy rápidos Muy eficientes, y las pegatinas Molan mucho, aparte De las pegatinas para tunear Aquí las amortiguaciones, horquillas, bielas Y demás, y las ruedas, que sepáis Que hay muy buenos profesionales Como mi colega Ricardo Grasa De Grasa Rotulación Mirad, mirad que obra de arte La furgoneta, lo primero La mozaraneta, como la dejo El almohara móvil ¿Cómo se llama? Almohara móvil La almohara móvil La dejo tuneada, la dejo guapísima Y el otro día Me cambió esta bicicleta Que era de color blanca Y con vinilos La pintó de color negra Una hora de arte Además me ha hecho Las ruedas de la bicicleta de carretera Y las ruedas de la bicicleta de Gravel Guau Sí, es todo un artista Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos Un boxy Un boxy Vienen por transporte urgente Las pegatinas de vinilo, bici Y... Vale, a ver ¿Y esto qué es? Yo qué sé Las pegatinas Yo, yo, yo las corto Por aquí ¿Por dónde? No cortes por encima de las pegatinas Corta por aquí ¡Hala! Enséaselas a los suscriptores ¿Eh? A ver si mola ¿Te gustan o qué? Me chiflan Quiero poner Esta aquí Esta aquí Esta aquí Mira Esta aquí En la cabeza no vale Esta aquí en la camiseta No, tampoco vale Mira, mira, mira Y esta es de regalo A ver Y esta es del amortiguador Y de la horquilla Y de las bielas Bueno, pues todas estas pegatinas Pegatinas de las bielas Pegatinas de la horquilla Pegatinas de la amortiguación Y las pegatinas de las banderas Todo me ha costado 40,90 Para pegar bien las pegatinas Hace falta limpiar completamente La superficie ¿Vale? Y desengrasarlas Le he echado alcohol ¿Vale? Para quitar todas las impurezas Entonces se han quedado Algunas marcas De las pegatinas antiguas Pero bueno Más o menos No tengo ni idea Cómo ponerlo Primero la guía Mis cachis Ya lo he pegado mal Bueno, esto me ha quedado Como el culo Pero la idea es esta Esta es la pegatina de guía Voy a poner la otra Yo la quiero poner Venga, vale Aquí tenemos un experto En pegar pegatinas Tiene todo su cuarto Lleno de pegatinas De los pokémons Eh, pokémons no Disney ¿De qué? Disney Hola Mira qué chulo va a quedar Está quedando muy chula Y además con el color dorado Ahora quiero Y con un montón de burbujas tú Nada El número 2 Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que esto no queda bien Esto no queda del todo bien, eh Esto Aquí veo yo un fallo, eh Oh, oh Oh, oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La hemos cagado No nos da espacio para poner la pegatina Hemos empezado demasiado abajo Y ahora la hemos cagado Mi cagüe Sí Perfecto Bueno, pues ya lo tenemos La hemos cagado Hemos puesto un número más arriba que el otro Hemos quedado algunas burbujas Esto ha quedado un poco como el culo Pero, bueno De lejos Pero a ver esa boca De lejos todos los gatos son pardos Y ahora Pondremos la más larga Aquí Donde pone todo el millón en grande Bueno Más o menos Medio queda Mmm Bueno Esto no me gusta nada Como está quedando, eh ¿Sabes? Bueno Nuestra experiencia de poner las pegatinas En bielas En amortiguador Y horquilla Es Un poco Un poco Así Así A mí genial Bueno Pero esto como ha quedado Mal Como el culo Han quedado arrugas en las bielas ¿Ves? Esta pegatina No se adapta del todo bien a la biela O la biela no se adapta a la pegatina Y entonces no ha quedado del todo Fino ¿Vale? De lejos Sí que va a quedar muy bien Se va a ver la bicicleta estupenda Pero de cerca Se ven todas estas arrugas Luego por otro lado Cuando se estropean Las pegatinas O se ven mucho las arrugas Pues se ponen otras El amortiguador Lo hemos tenido que adaptar No ha quedado del todo 100% Yo había pedido el modelo El Sigluse Pero había dos medias distintas Aquí la pegatina Y ninguna de las dos se ha adaptado Y la horquilla Hemos sido nosotros unos brozas Quedaba muy bien Era exactamente la pegatina Que necesitábamos Pero como lo hemos puesto Un poquitín más bajo De lo que correspondía Pues la hemos cagado Entonces De lejos Lo he dicho Que se va a ver muy bien Y le damos Una nueva vida A la bicicleta Y la tuneamos Y la protegemos Contra roces Pero De cerca Pues queda un poco Así Entonces Pues esto es todo Nos despedimos De vosotros Adiós amiguitos Hasta el próximo vídeo Oye Ya sé que he sido Una cagada de vídeo Pero es lo que hay Un abrazo Hasta luego Adiós